En la primera lectura de hoy, tomada del profeta Isaías, en el capítulo 26, encontramos una hermosa oración en boca del pueblo a Dios. Pero es una palabra que nos habla, en medio de esa oración, de la justicia de Dios y de los juicios de Dios, que son rectos, que son buenos, que son perfectos y que son deseables para todos nosotros. Casi que con esa palabra de hoy, cada uno de nosotros podríamos decirle al Señor, Señor, que se haga tu justicia en nuestra vida, que tus juicios se manifiesten en nosotros, porque no son juicios ni justicia para nuestro mal, sino para nuestro bien. No son para hacernos daño, sino para salvarnos. No son para quitarnos nada, sino para darnos todo lo bueno y todo lo mejor. La justicia del Señor es perfecta. Los juicios del Señor son perfectos, son limpios y dan vida. Y por eso son deseables. Pero entonces, podemos decirle al Señor, Señor, pon en orden nuestra vida. Pon nuestra vida en tu orden divino. Porque si nuestra vida se pone en el orden de Dios, entonces toda nuestra vida se va a llenar de luz. Toda nuestra vida se va a llenar de bendición. Toda nuestra vida va a ser renovada y transformada positivamente si ponemos todo en el orden de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros estamos viviendo de espaldas a Dios, aunque Dios siempre está presente. Pero nos olvidamos de Él, hacemos nuestra propia voluntad y no la de Él, pensamos que nosotros sabemos más que lo que Él sabe, pensamos que a veces somos más inteligentes y más sagaces que Él. Pero no es así, no es verdad. Y la experiencia nos lo va demostrando. La experiencia de vida de cada uno de nosotros. Por eso, lo más importante es siempre buscar a Dios, buscar su reino, buscar su justicia en nuestra vida y poner toda nuestra vida en el orden de Dios. Miren esto tan hermoso del profeta Isaías, conforme a eso que estoy diciendo. Señor, tú allanas el sendero del justo. Señor, en la senda de tus juicios estamos esperando, esperamos en tus juicios. Y miren esto. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Eso es hambre de Dios, eso es sed de Dios, eso es amor a Dios, eso es deseo de Dios, eso es ansias de Dios, eso es saber y sentir que sin Dios no somos nada, que sin Dios no podemos nada, que necesitamos de Dios. Mi alma te ansía, mi espíritu madruga por ti, porque tus juicios son la luz de la tierra. Y entonces, Señor, tú nos darás la paz. La paz viene desde el Señor, la paz viene desde Dios. Y como dice una escritura del Nuevo Testamento, la paz por la sangre de su cruz. Así es como viene la paz, para todo ser humano, en cualquier parte, en cualquier país, y también en Colombia. La paz por la sangre de su cruz, sangre de reconciliación, sangre de justicia, sangre que le hace justicia, al inocente, sangre que da vida a todos. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas no las realizas tú. Claro que hay que trabajar, claro que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, pero finalmente, el que nos da la gracia para hacer todo eso, es Dios. Finalmente es Dios, el que nos permite realizar nuestras empresas, con su bendición. Señor, en el peligro, acudíamos a ti. En medio de la angustia, acudíamos a ti. Y así, Señor, estábamos en tu presencia. Y fuiste tú, el que nos trajo salvación. Ese es el Señor, ese es Dios. Y entonces, a partir de esa palabra, yo los quiero invitar este día, a buscar a Dios, a poner nuestra vida en el orden de Dios, a pedirle a Dios, que establezca su justicia, en nuestra vida. No se la pedamos solamente para los otros, como si nosotros no la necesitáramos. Comencemos por nosotros mismos. Señor, hazlo conmigo, comienza conmigo. Y claro, también lo pido para todos, para los demás. Pero Señor, empieza conmigo. Establece tu justicia, y tus juicios, y tu orden, en mi propia vida. Y sálvame. Y entonces, pasará todo eso que dice ahí. Vendrá la luz, vendrá la paz, vendrá la salvación, vendrá la bendición, a nuestra vida, bajo el orden de Dios, porque no hay nadie más sabio, ni más justo, que Dios. Y eso sería lo mejor que nos podría pasar, a cada uno de nosotros. Que tú y yo, cada día estemos ansiando a Dios, deseando a Dios, y buscando a Dios, y ansiando y deseando, el orden de Dios en nuestra vida. Te pregunto y me pregunto, ¿qué cosas hay en tu vida, que están fuera del orden de Dios? No para juzgar, no para condenar, sino para que miremos, que ahí es donde tenemos que trabajar, y eso es lo que tenemos que poner, en el orden de Dios. para que podamos ver toda esa bendición del Señor. Y sobre el Evangelio, que hemos escuchado, un Evangelio bastante corto, venid a mí todos los que estáis cansados, y agobiados, que yo os aliviaré, pues de alguna manera lo conectamos, con esa profecía, de Isaías. Porque es el mismo Jesús, ahora, el que nos está diciendo, ustedes sin mí, van a andar siempre agobiados. Ustedes sin mí, van a andar como sin esperanza. Ustedes, ustedes sin mí, terminan sin fuerzas. Pero vengan a mí, vengan a mí, que yo les daré descanso. Vengan a mí, que yo les daré alivio. Vengan a mí, que yo les daré la fuerza. Vengan a mí. Es una invitación de Jesús. Es una invitación amorosa, y misericordiosa. Él sabe que, con Él, las cosas son diferentes en nuestra vida. Y Él te está diciendo a ti, ven, ven a mí, búscame, que yo te voy a aliviar, yo te voy a curar, yo te voy a sanar, yo te voy a liberar, eso es lo que dice ahí, yo te curaré, yo te aliviaré. ¿Cuál es hoy, hoy entonces, tus cargas, tus yugos, tus opresiones, tus males, tus enfermedades, tus sufrimientos? Ve a Jesús, vayamos a Jesús, acudamos a Jesús, que Él nos dará la fuerza, Él nos dará la paz, Él nos dará la bendición, Él nos sanará, de todas nuestras rebeldías, infidelidades, pero pecados, y también enfermedades, y sufrimientos. el Señor lo hará, nos dará descanso, cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso, y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, es decir, el verdadero descanso, para el hombre, para el ser humano, no está en que no trabaje, o no haga nada, no, sino que, trabajando, y haciendo todo, lo que tiene que hacer, se acoja siempre a Dios, se ponga siempre, en las manos de Dios, se ponga siempre, en el orden de Dios, y deje a Dios, ser Dios, en su propia vida, si nos volvemos a Dios, en medio de nuestras fatigas, de nuestro estrés, de nuestras luchas, de nuestras preocupaciones, encontraremos descanso, que bonito es empezar el día, descansando en Dios, ahora todos salimos, para el trabajo, otros ya están allá, muy activos, muy laboriosos, pero que bueno, que en el espíritu, descansando en Dios, confiando en Dios, fortalecidos en Dios, en mí encontraréis, descanso, porque mi yugo, es llevadero, y mi carga es, ligera, ¿qué yugo preferimos? ¿el del mundo, o el de Dios? yo te digo, el del mundo, ese no tiene misericordia, y ese oprime, y oprime, y hasta que quiere reventar, a la persona, ese es el mal, el de Jesús, el de Dios, oprime, un poco, pero oprime, para liberar, para salvar, y con misericordia, nunca para quitar la vida, sino para darla, es mejor, el yugo de Jesús, él lo dice, el mío, es llevadero, el del mundo, sin Dios, no se resiste, y mi carga, es ligera, si hay yugo, y si hay carga, con Jesús, pero es, salvadora, para todos, es salvadora, ciertamente, hay exigencias, en el evangelio, para las cosas de Dios, pero, no se comparan, esas exigencias, con el don, que se nos manifiesta, a todos, en el nombre de Jesús, no se compara, es más grande, lo que recibimos, que lo que nos cuesta, aunque si nos cuesta un poco, pero es mucho más grande, lo que vamos a recibir, o lo que ya estamos recibiendo, entonces, en Jesús, en este evangelio, encontramos, alivio, a nuestros males, a nuestro cansancio, a nuestro agobio, alivio, curación, sanación, de todos nuestros males, y encontramos, descanso, descansemos en Dios hoy, descansemos en su palabra, descansemos en su amor, descansemos, en su espíritu, ojalá todos entremos, descansemos en descanso, en el espíritu, de eso se trata, no importa, si nos caemos, o no nos caemos, lo que importa, es que en el interior, estemos descansando, en Dios, confiando, en Dios, esperando, en Dios, poniendo, toda nuestra vida, en el orden, de Dios, caminando, caminando, y buscando, la justicia de Dios, y los juicios de Dios, que son perfectos, que son sabios, y son mejores, que los del mundo, e incluso, que los de nosotros mismos, gracias, gracias Señor, porque tus juicios, nos dan vida, porque tu justicia, nos salva, nos reconcilia, nos pone, en orden la vida, gracias Señor, pon tu orden, en nosotros, pon tu orden, Señor, en mi corazón, pon tu orden, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis comportamientos, pon tu orden, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, pon tu orden, en mi trabajo, Señor, en la misión, que me has dado, pon tu orden, Señor, pon tu orden, en todas las cosas, en todas las circunstancias, pon tu orden, Señor, gracias Dios, gracias Señor, porque, tus juicios, son luz, porque tú, nos das la paz, porque todas nuestras, empresas, nos las realizas, tú, y Señor, mi alma, en mi interior, te ansía, mi alma, en mi interior, te desea, te ansío, de noche, mi espíritu, en mi interior, madruga, por ti, Señor, te busco, a ti, te necesito, te anhelo, y te deseo, a ti, Señor, ven Señor, ven Dios, pon tu orden, oh Dios, y cúrame, y sáname, Señor, y aliviame, de mis cansancios, de mis agobios, de mis preocupaciones, dame alivio, Señor, dame paz, dame confianza, dame fe, dame fuerza, quiero aprender, de tu mansedumbre, de tu humildad, de tu paz, y encontrar en ti, descanso, pongo mi vida en tus manos, y quiero descansar en ti, y confiar en ti, comprometido contigo, y con mis hermanos, con la vida, trabajando, haciendo lo que me toca, dando lo mejor posible, que pueda dar, pero confiando en ti, y descansando en ti, descanso en ti, porque eres tú, Señor en mí, son tus fuerzas, es tu presencia, es tu espíritu en mí, es tu poder en mí, es tu gracia en mí, gracias Señor, bendito seas, alabado seas, bendice a Dios, dale gracias, exáltalo, alábalo, y descansa en él, y confía en él, hoy es, y será, un gran día para ti, hoy es, y será un día, de bendición para ti, y para todos, en el nombre de Jesús, gracias Señor, bendito seas, alabado seas, te celebramos, te alabamos, y te damos gracias Señor, bendito Dios, gracias, gracias Señor, alábalo con alegría, y descansa en el Señor, que ya está orando en ti, que está haciendo, grandes cosas en tu vida.